¿Qué es la medida que están esperando operadores del sector? Es importante tomar las medidas de protección, tanto de los trabajadores como de los usuarios, los clientes, los consumidores, de los sectores del turismo y los servicios, que es una actividad tan importante para dinamizar la economía del país. En este primer paso que hemos dado, el protocolo está conformado en todo lo que tiene que ver, como lo dije al comienzo, con la gastronomía y la hotelería con piscinas. Hemos ingresado y está a estudio del grupo de científicos y seguramente en los próximos días, evaluando esta primera etapa, estaremos dando paso a lo que va a ser la segunda etapa de reiniciación de la actividad turística interna, que será la habilitación de los centros termales públicos. El protocolo que hemos elaborado toca diferentes aspectos como las áreas públicas, comunes, los servicios de limpieza, las medidas que hay que tomar en las recepciones, los distanciamientos, para los restaurantes lo mismo. Prevé la posibilidad de que se detecten huéspedes con síntomas de estar contagiados por el virus, cómo actuar en la medida que se detecte una situación de esas características, cómo las medidas y recaudos que debe tomar el personal, cómo cuidar al personal. También cómo actuar en la medida que se pueda cotejar que un trabajador tiene síntomas de COVID y ha estado en contacto en estos establecimientos. Es decir, es un trabajo muy serio, muy profundo, que abarca un montón de aspectos que son muy significativos. El contralor de este protocolo, a partir del próximo día lunes, se hará en conjunto, de manera coordinada entre el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional de Intendentes. Y el incumplimiento a las disposiciones que establece este protocolo traerán como consecuencia la aplicación de sanciones que las autoridades pertinentes tomarán en cada caso. Gracias por ver el video.